Continúa la 37ª edición del cine internacional. Estamos hablando del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que contó con el estreno de Las Fiestas, una película de Ignacio Roger. A propósito de esto, la información nos trae Camila Radeche. Esta fiesta del cine, que es el Festival Internacional de Mar del Plata, no solo tiene grandes proyecciones, sino que tiene muchos momentos emotivos, como lo que se vivió el sábado por la noche, con el recordatorio de los 10 años del fallecimiento de Leonardo Fabio y la posibilidad de ver las películas en pantalla grande, tal como le pasó a Graciela Borges, que pudo ver El Dependiente, la película protagonizada por ella, pudo verla en una de las salas en el Día del Homenaje. Estuvimos con Graciela, que además fue acompañando la presentación de Las Fiestas, la película de Nacho Rogers, que está protagonizada por Cecilia Roth y Dolores Fonsi, más un gran elenco. Allí estuvimos compartiendo este momento de presentación de cine. Es emocionante, total, hoy vi El Dependiente otra vez, hace mucho que no lo veía, mucho, y estaba buena la copia y la gente aplaudió tanto, qué cosa, ¿no? Es atemporal, Fabio, ¿no? Qué presencia hermosa, qué presencia, porque está presente. Qué buena la noche de la noche, porque además no tenía ni idea que tenía que subir a las salas, casi me muero. Te abrazamos, te abrazamos ahí, al paso, viste, con una fruta hermosa. Pero quién es mi amiga de siempre. Yo. Donde estás yo te extraño mucho, así que tenés que estar siempre. No, acá estoy, donde vos estás, yo estoy con vos, Graciela. Qué ricas mujeres que les regaló este texto, ¿no? Ignacio Rogers, qué hermosa unión. Difícil, compleja, pero digo, ¿cómo lo han vivido, Ceci? Primero recuerdo divertirme mucho, pasarlo muy bien, pasarlo muy bien, ensayamos mucho y nos conocemos mucho, había que cambiar los roles, ¿no? Entonces, eso era lo más difícil. Y ahí yo personalmente traje ahí a mi hijo, a mi interior, pero... Qué lindo que trabajar con alguien que se quiere tanto. Vos somos un grupo de vínculos reales de tanta intimidad, que actuar, esa naturalidad de la familia era súper... Muy fácil, eso era lo más fácil. Después encontrar cada uno de su personaje, o sea, yo, ¿quién no escava un poco en su vínculo con la madre y no encuentra algo donde, si sabe, de acá me agarro? Y entonces, o sea, era encontrar eso y la naturalidad que se daba sola, solo por el hecho de estar nosotros juntos. Pero la intimidad, la intimidad estaba, eso no era lo que había que trabajar, que creo que en un grupo que no se conoce debe ser muy difícil. Qué lindo, digo, disfrutarlo así, poder trabajar en una película con amigos y contando algo que es real para todos. Porque uno, es cierto, ahí está la madre, la hija, los hijos. Y esta cosa de la vida y la muerte, ¿no? Porque es el... ¿Cómo te enfrentás al dramatismo del paso del tiempo? Sí. Totalmente, totalmente. Sí, a la vida misma, a lo que estamos haciendo acá. Este... ¿Dónde queda todo eso que nos pasa con los padres cuando se van? ¿Dónde queda eso que no resolviste? O sea, esa evolución, ¿hacia dónde queda y en nosotros qué queda de eso? Y son las fiestas. Y son las fiestas. Son las fiestas. Son las fiestas. Son las fiestas. Nos lleva a decir que son las fiestas. Sí, son las fiestas. A celebrar, muchachas. Gracias. Gracias, gracias, gracias.